Despacito Muy despacito Se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñitos La fui queriendo con mucho amor Despacito, muy despacito Creció la llama de mi pasión Y sabiendo que no era buena Le di mi vida sin condición Y hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a acabar Pero yo ya no puedo olvidarla Despacito, muy despacito Despacito Y hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a acabar Porque yo ya no puedo olvidarla Despacito, muy despacito Me dijo cosas que nunca oí Me enseñó lo que tantas veces En otros brazos no comprendí Pero todo, todo se acaba La dicha grande también se va Y nos deja no más recuerdos Recuerdos de ya Que no vendrán No perdón Hombre Me dijo No perdón No perdón No perdón No perdón No perdón Gracias por ver el video.